Scatman's World Oye, he gachado que en Overwatch nunca te tocó una etapa igual después a la siguiente Menos mal No pero es que como raro, como que imagínate las colas, el algoritmo culiao que tienen que usar las colas para que a todas les salga diferente luego Si, por lo menos es distinto a LoL, siempre sale el mismo mapa O sea, tu elegís jugar en ese mapa realmente No, 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 no ¡TURBOOOOOO! Por eso Arama es el modo de juego superior Porque sale también el mismo mapa todo el rato Recién de ahí, Orbe recibido de Frienson El Frienson El Frienson El Frienson Por favor no, por favor no No, de nuevo No, derechamente no No, nos bloquearon el pasillo Está la choriza Raid, no te mueras, fuera la muera, fuera la muera ¡Uhhh! ¡Ahhh! No te mueras ahí Más a Pepsi, güey Orbe mei, Orbe mei Atrás tuyo ¡Ahhh! ¡MATUTE! ¡DÉJALE! ¡DÉJALE! ¡Eso intento! La pasiva, gracias Bueno, matamos al Junker por atrás Cuidado Raid Voy, voy, voy a pasar ¿Está allá? ¿Ahí va? Sí, está ahí con los mocos, venga A lo mejor ¡ARIGAZOO! Te apaño Raid, vamos Gracias Buena Murió Marti No tengo a Toyo Murió Orbe mei Orbe mei ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay los botas! ¡Qué guay los botas! ¡Pera que chulo, pega! Voy a ver Te reviría matote si te agarras No te preocupes No estoy en Racha El Raches El Raches Cuidado Puta no me descansa a matar Sí, te veo crítico Nice Ooooo Me pegó uno Pero está ahí para el nico Si en vez de la hubiese tenido una E Me hubiese pegado un guate y el guate ¡NO! F Junker por atrás, 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 a su derecha No, Pablo Uy, uy Fonsi A un tonino cuando tengáis ulti avísame ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Igual! ¡Te moriste! Le dieron velocidad de nuevo a la Mercy cuando resea Aguático al guate Tiene un bastión, tiene un bastión No, no me la contes No ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Está por la otra... Por la otra... Eh... Derecha No, pero... No, no, pero basta Ok, yo lo mato, yo lo mato, el culiado ¡Él! ¡Mismo Junker de antes! Sí, bueno No tengo visión directa de él, lamentablemente Oriza con Orbe Puta la hueá ¡Una, pero...! Rasten, Rasten Entramos por la derecha e intentamos piter uno al Bastion ¿Por la derecha? Juntito, juntito Sí Trata de derriarte Los llevo, los llevo, los llevo Vamos a temer arriba de ellos Ya, me dieron un poquito Le puso Orbe Me está mirando, me está mirando Mátalo, mátalo, por favor ¡Mátalo! ¡Al Macri, al Macri! ¡Hijo de verra! Me vino a matar ¡Huejón! Se pegó el salto del milenio Bueno, está reciado de nuevo ¿Rasten? Dime ¡Qué chucha! ¿Por qué te hicieron... ¿Quién te hizo tanto daño? El Macri El Macri El juego, weón Pero Sigma ha culiado, weón El Bastion lo moví, lo moví Voy a ultiar, voy a... ¿Dónde está el culiado? ¿Atrás? No sé, no está Creo que está atrás Está atrás nuestro, está atrás nuestro ¿Dónde están estos culiados? Puta, hasta podemos ir a culiado, weón ¡Ah, está la gente! ¡El Paupe! ¡Al fondo, weón! No lo han matado No Estaba escondido el culiado Puta, la weón Ahí en verdad ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¿Sí? ¿Cómo? El Bastion, culiado Estaba a la derecha Disparando solo Uy, pero si lo fuimos a buscar Y no estaba No, si yo Yo y Ravid Lo tiramos hasta la base Pero no alcanzamos a darle Voy a hackear a Paupe Le aviso Ya, pero Entremos juntos Entremos juntos Te tengo también Lo tengo en la mira Dale Ya ¿Por qué no puedo Hackearlo, weón? Te hizo daño Pero, ah, ya El Macri, culiado atrás, weón Sí, fue, weón Vamos a estar siguiendo todo el reloj ¡Vamos, estamos, estamos, estamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No me weí! La mesa estaba al pico Dios, weón Vamos a meterse, vamos a meterse Personaje culiado enfermo Cuidado Rasta No tenemos ahí ¿Cuidado? La derecha la derecha La derecha Esa, vea, lo mismo Me dijiste derecha Quintalo es cierta Quintalo es Bueno, al menos volteó solo a Macri ¿Qué? ¿Qué crees? ¡Dios! ¡Hola! Bueno, sal a la izquierda ¿Dónde está el pop, eh? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay! ¡Me está pichuleando! ¿Estás blanqueando a la...? ¡No! Pero es que no lo intenté solo, güey Si, por favor No te mueras, Rast Gordo, gordo, no te mueras vos también, pues, güey ¿Qué te pasa? ¿En verdad querís morir, güey? Está guato, Julián, ¿en verdad querís morir aquí? Voy a matar al... ¡Va, Cris, güey! ¡Vamos, 6 segundos! Cuidado con el pavo B Yo estoy Voy a ir al punto ¡Pavo B! ¡Pavo B! ¡Derecha! ¡Derecha, por favor! ¡Síguenle al pavo B, güey! Deja de arrancarte, llorón No tengo ni para geliarme, güey Estamos estando súper súper super super ganados todos, güey No sé qué, güey No sé qué, güey Fomos súper males en el segundo punto Acabas de decir, es lo que estamos haciendo mal Un tramo fan Ay, la güey, Pharah, Mercy Pharah con Discordia, Mercy con Discordia ¡Puta, se murió! Ehhh... ¡Puta la güey! La Mercy sigue con Discordia ¡Anda, chope! ¡Está capo! La Pharah, toca La Pharah arriba, güey La Pharah arriba, dios mío, güey ¡Puta la Mercy, güey! ¡Gracias! No, el Reaper me hizo pico, güey En el juego, no llegué ¡Desaparece, conchetumare! ¡Deja de ultear solo, güey! ¿Por qué hacen weas como esa y siguen ganando, güey? ¿Solo ult, güey? La Diago con Discordia Rhaeger con Discordia Rhaeger con Discordia Una Pharah, chicos A ver si... Estos buenos deben pensar Que estos buenos la trolearon Hay Reaper, Reaper, Reaper La Pharah es nada, tío ¿Dónde está el Reaper? Está atrás de nosotros Lo tengo aquí, lo tengo aquí Discordiao Una Pharah arriba, con Discordia La Mercy con Discordia arriba Botan, saco Head & Shoulders La Pharah arriba con Discordia Pas nada, listo Buena Buena Y? La Mercy arriba con Discordia Che, tomare La Pharah arriba con Discordia Pas nada, gracias No, gracias No, gracias Buena, la Discordia la hace pico Si, porque hay que pegarle O sea, yo también le pegue todo Boic, body shot, pero... Pero le, le dispare como 2 segundos y... ¡yup! ¡Hey! ¿quién está huyando? ¿Para estar en contra? ¿Para estar en contra? ¡Ahí está la barquina! ¡Ohh! ¡Huevón! ¡Quedó en nada! ¡No! ¡Huevón! ¡Fara izquierda! ¡Fara izquierda! No, Reaper, no me mates hijo de perra. Diego, a la Mercy, a la Mercy, please, atrás del punto. Estoy persiguiendo a la Mercy como para abajo. No, te veo, wean. No, hijo de perra. Desaparece, wean. Esos reflejos de Tigre muerto. Bien, Pito. La diga con Discordia. Se la ajo el pony. Discordia, Rayheart. Discordia, Rayheart de nuevo. Discordia, Mercy. Si es que le pueden pegar, por lento. Si no, acá también. Ahí, el Reaper, el Reaper. Uuuuy. No, Mercy como que no quiere morir. Reaper, a ver, canto, canto izquierda. Si. Gracias. Buenas paredes. Discordia. Merci Discordia. Bien, wean. El Reaper derecha. ¿Derecha? ¿Adentro a la casa o por fuera? No, 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 por fuera, por fuera. ¡Ay, Dios! No, me mató el nigga. Lo veo, lo veo, Reaper. Puta, vuelvo, 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 vuelvo. ¡Ah! No para, se pico. El Reaper. Por el medio. Fácil, fácil de esquiar. Aquí está Reaper, lo veo, lo veo. Cuidado. Reaper se devolvió, se devolvió por la derecha. Ok. Discordia, Rayheart. ¿Es eso? Sí. ¿Al solo? Discordia al Reaper. Vamos al Reaper. Bien. ¡La miniría a la izquierda! ¡Reaper! ¡Vamos a voltear, voltear, voltear! ¡Vamos a matar a la Mercy! ¡Oh, no! ¡Reaper, Reaper, voltear! Uy, no he podido voltear todo este rato. Bien, ya no tengo ulti. ¡Arriba, Reaper! ¡Se te pide! ¡Arriba a la izquierda! ¡Viene! 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 ¡Ay, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! 40 segundos. Hola, holdeamos, wey. Tiene Echo por la izquierda con Mercy. Discordia a Echo. ¡No! ¡Frozen, Matute! ¡Frozen, Matute! ¡Frozen, Matute! ¡Apare, apare, apare! ¡Bueno, apare! ¡Echo por la derecha! ¡El otro líder destruir! Discordia a Mercy! Cuidado, cuidado, no tengo escudito. Sí, Discordia a Mercy, arriba a la derecha. No, ya no. ¡Cuidado con el Magri! Ahí sí, Discordia a... ¡Bueno, reflejo! ¡Bueno, reflejo! ¡Mercy, Mercy, 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 ahora! ¡Nieva! ¡Nieva! ¡Makni, makni! ¡Bien! ¡Oh, Chaito! ¡Ah! ¡La ganamos! Así es. ¡Oh! ¡Joder! ¡Fuera! 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 ¡Fuera mierda! ¡Fuera! ¡No! Le quería escribir bastante chupapijas, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!